¿Qué es la donación? ¿Para qué sirve? ¿Qué requisitos debo de cumplir? De eso te hablaré a continuación. Hola, yo soy el licenciado Rubén Osorio y es momento de hablar de derecho. La donación es un contrato en virtud del cual una persona le cede gratuitamente la propiedad de un inmueble a otra quien debe de firmar de aceptación. Una persona cuando hace una donación pues está transfiriendo la propiedad de ese bien inmueble pero para que esa donación se pueda perfeccionar la otra persona debe firmar que acepta esta donación. Naturalmente la escritura, hacer una donación y hacer una operación gratuita pues paga mucho menos impuestos y su escritura es más barata pero esta solo puede darse entre padres e hijos, hijos a padres, nietos a abuelos, abuelos a nietos o entre esposos casados por bienes separados. También, pues no todo es testamento. Esta figura de la donación también se puede utilizar a veces para sustituir en algunos casos la intención de ceder los bienes para después del fallecimiento. Es decir, en vez de hacer un testamento para dejarle esta casa a tu hijo, por ejemplo, puedes decidir donársela pero te reservas el usufructo, o sea, el uso de la casa mientras vivas. Esto significa que aún y cuando tu hijo le hayas donado la casa, tu hijo va a ser el dueño pero no puede sacarte de la casa porque tú tienes derecho de vivirla el resto de tu vida y incluso tú la puedes dar en renta como usufructuario. Esta operación se llama donación con usufructo vitalicio y para más detalles y más información más especializada te sugiero que acudas con tu notario de confianza. Ellos tienen toda la formación en la preparación para poder orientarte en esta área de los contratos. Recuerda que puedes consultar esta y muchísima información más en la columna Derecho para Todos que se publica todos los días en el diario de Yucatán. Busca y agrégame en las redes sociales. Estoy en el Facebook como Rubén Osorio y Asociados Instagram Rubén.Osorio.82 o puedes enviarme un correo a jurídicofacil.hotmail.com Todos los días compartir información jurídica útil para ti y para todos. Nos vemos la próxima semana.